Un divorcio siempre es un evento estresante para toda la familia. Implica el fracaso en un proyecto de familia. Es algo doloroso a la vez que también es una opción para solucionar los problemas que tengan los padres, pero para los niños implica también un momento puntual de muchos cambios, de una sensación de inseguridad. En bastantes ocasiones siendo los niños pequeños suelen echarse la culpa, sentir que ellos tienen la culpa de que sus padres se lleven mal o discutan y eso también hay que solucionarlo. Entonces los padres suelen venir en dos momentos antes de que ocurra el divorcio para asesorarse y hacerlo bien, digamos, intentando preguntarnos sobre todo cómo contar la noticia a los niños, cómo manejar los tiempos desde la separación de hecho en adelante, cómo preparar el nuevo sitio donde va a vivir el niño, porque el niño en el momento del divorcio, después del divorcio van a ocurrir muchos cambios, como que va a tener dos casas y al introducir esa segunda casa, ese segundo espacio para el niño es muy importante. Y luego ocurre que también los padres divorciados acuden cuando ya ha ocurrido en el tiempo el divorcio y pueden empezar a notar síntomas en los niños relacionados con que los niños se están llevando mal el proceso de alguna manera. Entonces surgen en los niños comportamientos como una tendencia a una mayor hiperactividad, un bajón grande en el rendimiento académico, trastornos psicosomáticos, quejas, que son campanillas de alerta para que no demos cuenta de que el niño lo está empezando a llevar mal. Entonces los padres vienen y descubrimos en muchas ocasiones lamentablemente que los niños están atrapados dentro del conflicto de divorcio de los padres. Entonces es muy recomendable intentar asesorar e intervenir adecuadamente para que el niño no sufra directamente de esta disputa de mayores, se les saque del conflicto de los mayores y los padres vuelvan a ser unas adecuadas figuras de protección y de crianza para los niños. Los padres están condenados a entenderse como pareja de padres. Aunque la pareja romántica y amorosa se rompe, como pareja de padres tienen que seguirse entendiendo porque tiene una obligación legal, moral y afectiva de seguirles protegiendo y cuidando después del divorcio. Y ese es el cometido que perseguimos dentro de los procesos terapéuticos en la orientación de parentalidad en el divorcio.